Muy buenas tardes tengan todos ustedes este es su programa aprendamos economía y estamos transmitiendo del canal 35 de TV UJAD y en Radio UJAD la voz universitaria en el 107.3 de FM hoy es un día muy especial para nosotros aparte que nos da gusto que nos sintonicen a nosotros aquí en su canal 35 a todos que están ahí en casita gracias por sintonizarnos el que va manejando gracias también por escuchar este programa en Radio UJAD y bueno es especial por dos razones fue una sencilla razón hoy cumplimos seis años de estar ahí en el aire a través de radio y TV UJAD este programa aprendizaje aprendamos economía gracias a ustedes que nos sintonizan y que nos distinguen que estemos en casita y en su radio gracias a ustedes y un saludo muy afectuoso a todos los que nos sintonizan y acuérdense que este programa es la división de ciencias económico administrativas y del centro de comunicación de UJAD pues aquí estamos mis amigos quienes de alguna manera han sido los que han hecho que este programa esté presente Hilda, nuestra querida, ella con nosotros ha estado aquí en todo momento maestra, bienvenida a su programa aprendamos economía, Bolívar un pionero en este programa, Hildardo otro de los pioneros en este programa aprendamos economía y bueno este es su programa saludamos a todos aquellos que estuvieron con nosotros a John Gilbert, a Freddy, a Juan Tomás Gaudillo, a Luis Manuel Hernández Ovea a todos los que estuvieron con nosotros aquí hace seis años iniciamos la aventura en esta radio en la voz universitaria y aquí estamos todavía gracias por se autorizaron, Bolívar ¿algún mensaje? ¿pero quién es el culpable? ah, esta mujer que está en la canela Hilda, es tu programa no, pues más que nada José Juan, Bolívar y bueno Gildardo, me da mucho gusto de estar con ustedes y bueno que haberme invitado, no es tanto, era un proyecto prácticamente que se tuvo hace seis años, ¿por qué? pues la radio también estábamos, empezamos nosotros, no teníamos poco tiempo también de estar en la radio, bueno aunque ya la radio fue desde el dos mil seis, que empezamos siete, que empezamos nosotros la radio exactamente por internet, pero bueno que teníamos que ir evolucionando y haciendo más proyectos y de repente, bueno yo parte de la división de ciencias económico administrativo, creo que nos encontramos en el camino, hicimos la invitación, vamos a hablar de economía y entonces, si yo siento administradora, dije vamos a hablar de economía y bueno afortunadamente nos hicimos casos, nos sentamos en la oficina e hicimos el planteamiento, ¿no? y me acuerdo muy bien que cuando empezamos a dar los nombres y sobre todo cuál era el eslogan, ¿te acuerdas? que se saquearon muchos eslogan para hacerlo y cuando nos quedamos con la economía en la universidad del siglo XXI, ¿no? el lema, el eslogan que teníamos nosotros que hacer, varias veces lo cambiaron exactamente, ahorita no recuerdo cuál era nosotros, pero me acuerdo que sí se fueron haciendo varios eslogan para ver y hasta que se acomodó esto, ¿por qué? porque prácticamente teníamos encima el siglo XXI en sí y la economía eso era lo que se tenía que hacer y ya estamos prácticamente en esto, y lo mismo también, o sea, era también darle auge a la carrera de economía, ¿te acuerdas? que también con esa intención se dio y al hablar de economía era que para que las personas conocieran un poco más de esta área, de esta licenciatura y todo y así fue como se fue creando el proyecto y dijimos, enos aquí y han pasado de estos seis años y como tú decías empezó un grupo bastante grande de maestros de economía y bueno los que han resistido, los que han permanecido, pues eres tú José Juan y el maestro Bolívar y al poquito tiempo, y al poquito tiempo, porque pues en el primera, en la primera remesa no estaba el maestro Gildardo, sino que estaban los que ya habías mencionado, ¿no? Freddy, Luis, John Gilbert Sí, porque estaba, exactamente, porque era muy pequeña la cabina de radio, efectivamente y yo creo que también eso, sí, sí, ahí fue donde se empezó y como que ese espacio era muy poquito y bueno, se fueron yendo, pero bueno, en ese momento entró el maestro Gildardo por una invitación tuya también, que es importante Sí, que es un tema bastante importante, porque es usted ese de grado y me gustó mucho ese tema, pero vente y lo tocamos ¿Y cómo entramos a la tele? Yo agradezco al maestro Luis García realmente que nos haya dirigido Sí, porque ese fue el otro paso, definitivamente, ahí vamos a... Maestro, hace falta estar aquí con nosotros Fíjate que es importante... Me dio pena, maestro, muy bonito Fíjate que eso es importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque cuando se crea la radio, bueno, haciendo la diversidad de temas y no todos los temas podían adecuarse a una programación de televisión El maestro Luis tuvo esa visión, porque cuando nos sentamos y decimos, bueno, ¿qué programas sean los que pueden hacer? Todos podían entrar, sin embargo, había una característica muy especial y así fue como dos programas pasaron Pero sí, bocástica, ¿eh? Claro, por supuesto Fue el de Hablemos Economía, Aprendamos Economía, perdón, Aprendamos Economía y el programa de que anteriormente se llamaba Consultorio Médico Que era el de los médicos y en este caso de ustedes como economistas Entonces se fue adaptando de tal manera que se fue dando para que ustedes pudieran entrar a el programa de televisión Y eso fue una visión que le correspondió definitivamente al maestro Luis García Que a él le toca arrancar la radio La TV La TV, a mí me tocó como parte de la radio y a él le toca arrancar lo que es la televisión, ¿no? Y a partir de ahí creo que se abre un, hace un parteaguas para aprendamos economía Porque no nada más es escucharlos, sino ahora les conocen, les ven y eso creo que es muy importante para la audiencia Bastante, bastante No para la audiencia Me acuerdo muy bien en una ocasión que no Fíjate, ahí está en la radio Ay mira, ahí están imágenes de cómo éramos, mira ellos muy bien, cómo empezamos Medio gorditos Y ya bajamos Sí, era Lorenzo que fue el conductor exactamente Oye Lorenzo, caray esto todavía Así es Hay cosa Gaby Gaby era la que estaba ahí, manejaba los controles Así es Hay una anécdota que tengo de Gaby un día con el problema de limón Cuando te acuerdas que haces el limón Ajá Estaba Gaby que recibía las llamadas Y entonces Gaby, no nos pasa la llamada, ¿te acuerdas? Ajá Me dio miedo, ¿por qué? Porque el hombre se le exigía, usted pásenle al aire que yo voy a hablar con él Y no se la pasó a Gaby O en una ocasión también, no sé si te acuerdas que tú tuviste otra anécdota Que fuiste a un supermercado, ¿no? Ajá Y ya que edas empezabas a salir en la televisión, ¿no? Ajá Y alguien se te acercó y te dijo, usted es el que sale en la televisión En el programa de Aprendamos Economía O sea, y eso cuando me lo platicaste me dio mucho gusto Porque dije, la gente no nada más está escuchando Está viendo la televisión Y en un horario, pues es un horario de 5 a 6 Es un horario Está reposando la comida Exactamente, ¿qué está haciendo? Gildano, no te hemos dejado hablar No, no, este Y escuchar Me gusta escuchar las historias Qué bueno, yo creo que ha sido una excelente experiencia Sobre todo en este espacio Tener esa libertad Y de ver los temas abiertos Bueno, que se vincula definitivamente con una de las funciones de la universidad ¿No? Donde la libertad de cátedra, vamos a llamarle También tenemos aquí Rebasa las aulas escolares Y se da en los medios de comunicación Que dependen de la universidad Eso es muy importante porque consolida la imagen de nuestra institución Y el objetivo, pues finalmente, en este caso Es divulgar la ciencia económica Analizar los temas económicos Criticar o descomponer Siempre hemos dicho que la problemática económica Se parece a una mata de chayote Porque no le encuentra uno La guía Por donde se va Pero por eso no me gusta hablar Porque cuando abarro el micrófono Luego no quiere hablar Pero fíjate que dijiste algo bien importante La razón o la raíz de hacer este programa Cuando empezamos en radio Era precisamente enfocarlo a la parte académica Que fueran los académicos Quienes realmente conocen el tema Y en este caso ustedes Que conocían economía Son maestros de economía Son economistas Y entonces, ¿quién es mejor que ustedes como expertos? Porque eso es lo importante A que se hablara En este caso, en la radio Acerca de la economía Y posteriormente seguimos insistiendo Cómo se abrió el panorama Para que ustedes ya pudieran involucrarse En otro medio que también tiene la universidad Como es la televisión Y aquí han pasado muchos maestros Aparte de ustedes como tal Muchísimos maestros del área de economía Y también del área de contabilidad Porque ha estado el maestro Mario aquí Creo que lo has invitado El maestro Rico Mesa también ha estado como invitado Y el administrador Entonces, has abierto Como bien decía ahorita El maestro Giltaldo A todas las áreas económico-administrativas Aunque se concentran ustedes En la parte económica Pero vemos que la economía Al final de cuentas Es una ciencia que puede abarcar Bueno, si hablamos de atención De servicios y todo lo que se mueve Dentro de una nación Dentro de un país Dentro de un estado Pues se tiene que hablar económicamente Entonces, creo que la universidad En ese sentido Como bien decía Giltaldo Cumple esa función Y creo que nosotros la hemos cumplido A cabalidad La parte de la difusión La parte de la vinculación Y este espacio que tenemos Tanto radio como televisión Lo logramos, ¿no? Entonces, en ese sentido Creo que estamos haciendo Lo que se debe de hacer Bolívar, tú una saludada Por el público Sí, bueno Porque estamos en la pródiga Estaba en la derecha No me lo hemos dejado Y voy recordando De otras anécdotas también Que el productor en la radio Se empapó con nosotros Pues ya él terminó Ya lo grababa de economía Ya hablaba de economía Ya hablaba de economía El maestro De Lorenzo Lorenzo Ya nos entrevistaba Él a nosotros Sí, así pasaba Y bueno, si esto se fue ampliando Verónica ha estado aquí Está así Digo, este Estecillo ha estado Funcionario El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno El gobierno Así es, sí Fíjate que una vez Invitamos a Raúl Pérez Juárez Porque él manejaba algo De pesca De gobierno Y vino Pero ahí nos trajo Un grupo de empresarios Donde se dedican Al cultivo de peces Acuacultura Y nos trajo A ese grupo de empresarios Estamos en la radio Aperas todavía Y bien Nos platican la historia De cómo empezaron ellos Unir ese tipo de negocio Que la verdad Que es un negocio Espléndido El que se dedica Al cultivo de peces Y ellos Al que quiera Se le entramos A la asesoría Tuvimos al secretario De agricultura De agricultura Que estuvo con nosotros Aquí El que era jefe De UAD Sí El secretario De agricultura Estuvo con nosotros Aquí Estamos bastantes Personales Dentro de la vida Docente, académica De nosotros Compañeros, profesores Que han venido A platicar De lo que ellos Saben hacer Como también Del sector público Con nosotros Aquí han estado Y la verdad Que son seis años Que hemos estado Trabajando Le dedicado Mucho más tiempo Alguien me decía El otro día Oye, vosabán Y ustedes ganan Dinero Ahí le digo No Todo el mundo Piensa esto Lo mira La universidad Bien, esto Es una institución Muy noble En donde tú Puedes trabajar Estos temas Pero esto Lo hacemos Porque nos agrada Hacer lo que hacemos Nosotros Yo creo que la vida Hay veces Que no Todas Es dinero Y esto es una Este es trabajo Que hacemos aquí Que le dedicamos El tiempo Para preparar Estos temas Nos ponemos de acuerdo Los tres Nosotros Nos discutimos Hasta que encontramos Algo A donde orientar Estos temas Y esto es lo que Hacemos nosotros Este trabajo Cotidiano Siempre Diendo al regreso ¿Te parece? Sí, órale Claro que sí Regresamos Continuamos Sigo platicando Una de las promotoras Una de las promotoras Una de las promotoras De este tema De este programa Y está redonda Y está redonda Y está redonda Y efectivamente Es lo que estamos viendo Que seguimos A pesar de los seis años La estructura del programa Se ha mantenido En esta mesa redonda Y ustedes mencionaban algo La razón de traer gente Que domine temas Gente experta En el conocimiento Y le vamos a enfocar Es un tema Totalmente académico Que la gente Que nos está viendo Que la gente Que nos está escuchando Sepa que quien está Del otro lado Son personas Que les van a dar La información Correcta Claro Que les van a decir Realmente De qué se trata Lo que se está viendo Dar una opinión Desde el punto de vida Sustentado Sustentado Prácticamente En el conocimiento Que da Lo que es la economía Lo que es la administración O todo lo que son los temas Eso es muy importante Que la gente sepa Que quien se los está diciendo Es alguien que tiene Un peso Y un conocimiento Acerca del tema Por eso siempre enfocamos Que fueran expertos Los invitados En esta ocasión Bueno, soy invitada ¿Por qué? Porque bueno A mí me tocó De una u otra manera Dar la pauta Para que se hiciera Pero que al final de cuentas El programa Lo hacen ustedes Ustedes son los que llevan Al final de cuentas La dirección Y la conducción Podemos decir así De este programa Pues tú puedes acompañarnos Lo hace muy bien No, yo nada más Estoy soltando No me involucres En el programa Pero Pensando en lo que ha venido Comentando Que he estado Escuchando Así Mencionó hace rato De que cuando se inicia La televisión Solamente dos programas Que habían en radio Pasaron ¿Qué parámetros Se tomaron en cuenta Para que aprendamos Economía Fuera considerado Como uno de los programas Para iniciar en la televisión? Es lo que les decía El maestro Luis Atinadamente Cuando escogió Diga Qué temas Se pudiesen abordar Y que pudieran Tratarse Tanto en la radio Como en la televisión Y es lo que les estoy diciendo Son temas Que la sociedad Le interesa Bueno Pensamos nosotros Que le interesa ¿Por qué? Porque nosotros Hacemos difusión Pero es bien importante Y ustedes hacen investigación Pero no es la investigación Esa que se queda Que a veces no la entendemos Se hace Exacto Sino que tiene que ser Una investigación De tipo aplicada Que realmente O de divulgación Vamos a decir así Que se dé con un lenguaje Un poquito más sencillo Y que la gente Realmente entienda Y los temas estos De economía Son a veces Muy Puedo decir Muy complicados Que la persona De a pie O la persona De la calle A veces no entiende Entonces Se buscó Que este 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 tema De aprendamos Economía Realmente se cumpla Que la gente Aprenda De una manera Muy sencilla De una manera Muy coloquial Los temas Que ustedes manejen Por eso también También se escogió El tema De Que en este caso Se cambió el nombre Cita médica 35 Que antes se llamaba Consultorio Médico Entonces por la misma Dinámica de los nombres Se llamó ahorita Cita médica 35 Que es el programa Prácticamente De salud Que se hace Con los maestros Con los doctores Del área de ciencias De la salud Que son los maestros Vuelvo a repetir Expertos Entonces se valoró Esa situación Que el público Realmente viera Y escuchara Ese tipo de temas Y entonces Tanto aprendamos Economía Como cita médica O consultorio Médico al aire Era consultorio Médico al aire Era con que cumplía Las expectativas Fíjate que Lo que tú decías Hace un ratito Sobre Por qué Tratarlo Con el lenguaje Del pueblo Eso Pues me he encontrado Gente Y me dice Entiendo lo que Ustedes me dijeron Hace un rato ¿Por qué? Porque nosotros Explicamos Para que aprendamos Así es Por eso es el tema Bajarlo al lenguaje Al lenguaje Por eso Le llevo las culitas Por eso la gente dice Cuando algo le quieren explicar No lo entienden A ver Enseñamelo Con palitos y bolitas Dice O sea Digo Es una manera Una expresión Muy coloquial Pero es una manera De que efectivamente La gente entienda Porque a veces Los temas son muy Muy rebuscados Y ustedes ¿Cómo lo bajan realmente Para que la gente Entienda De que estamos Nosotros hablando Y entonces En ese sentido Este Gildardo Creo Pienso Que el maestro Luis Tomó esa Decisión De que esos programas De radio También se viesen En nuestra Televisión universitaria Eso es parte De lo que se tenía que hacer Claro que sí Fíjate que también El cambio de la radio A la televisión También sufrió Para nosotros Porque no era lo mismo Claro De la radio Que de la televisión Recuerdo que Para hacer un promocional Fin de año Nos tardan un buen tiempo Ahí Repitiendo Cuando tengo que ver Nosotros Pues en la radio Nada más Prácticamente Te están escuchando Pero ya en la televisión Por ejemplo Que carapones La forma Como tiene que ser Como te mueves La forma de hacerlo Si puedes abrir bien Todo ese tipo Todo ese tipo de cosas Esa imagen Como que circula Como esas cosas Que se nota Exacto Entonces todo eso Varía en cuanto al método Aunque vuelvo a repetir En la medida que ustedes Dominen el tema En la medida que ustedes Hacen Bueno pues se hace Ameno El tema que se está hablando Y esa es la idea También nos tocó ir a la feria También que está en la feria Y también que es diferente El ambiente El ambiente Entonces pasaron a la gente Porque eran programas Prácticamente Que también participaban Dentro de Exactamente Así es Pues entonces Hay un gusto Con muchísimos temas Que tiene que ver De punto de vista local Del estado De la nación Y del mundo Por ejemplo El caso de Trump Que acaba de De sus declaraciones Que hace ahorita En ese tipo Y lo hemos analizado Nosotros aquí Lo hemos bajado Y mucha gente No entendemos A veces Cual es Pero ustedes Si lo entienden Perfectamente bien Y nos los transmiten Realmente Qué significa O qué es lo que está Tratando de decirnos Porque quiera o no Es una persona Es un político Presidente de la nación Más poderosa Del planeta Entonces Todas las miradas Siempre están En qué va a decir Cómo lo va a decir Para qué lo va a decir Con qué intención Lo va a decir Entonces Ustedes son los analistas Y los expertos Por ejemplo Acaba de reunirse La ONU Y dice así El futuro no pertenece A los globalistas Pertenece a los patriotas Cualquiera dice Oye ya está renunciando A la economía De libre mercado Ya no le interesa La economía globalizada Que decía esto Hace un ratito Sobre el tema Que comentaba Sobre ese tema Que decía Antes que entramos Al programa Oye Le entre líneas No, eso no es lo que Quiero decir Que la anuncian Bueno, él está ahorita Él desde que inició Es una persona Que no Por más que quiera Seguirle De querer Adivinar Qué es lo que va a ser Bueno, lo que se adivina Es que no se sabe Qué va a ser Se da unos Bandazos Tremendamente Pero él está en campaña Él ahorita en campaña Y cuando se inició Dentro del primer periodo Bueno, siempre Un regreso al nacionalismo Ha sido su bandera ¿No? Que ha usado A los mexicanos Que ha usado A los migrantes Fundamentalmente Para consolidar esa idea Pero este Eso de que No a la globalización Eso Es un discurso Es No sabe ni lo que dice Sí, porque como funciona La economía Actualmente Y sobre todo El poderío De la economía Norteamericana No está O sea Su mercado es consumo Es deuda Pero su poderío Es lo Cómo está A nivel mundial Sus empresas Sus filiales Claro Produciendo Entonces No hablar De que la globalización Ya no Pues Eso es Es el rollo Del señor Y al final de cuentas Bueno Él va a Hacer su planteamiento Ante un El órgano Al final de cuentas La asamblea más importante Lo que es la asamblea general De la ONU Donde bueno Están todas las Las este Los países Reconocidos Como tal Entonces Pero bueno Ustedes dicen Él está En campaña Está haciendo Todo su movimiento Pero algo me llama la atención Que de una u otra manera Él habla De patriotas Cuando nosotros Hablamos de patriotas Bueno Suponemos que se está Preocupando Por el pueblo Entonces Es un principio Es algo Que él dijo Él se va a ocupar Y se va a preocupar De sus Gente de su país Y en este caso Muchas veces No lo entendemos No lo entendemos Porque él se ocupa Pues de los Estadounidenses A lo mejor nosotros No entendemos O sea Por qué lo hace así Pero bien decías Ahorita Él Tiene su idea Tiene sus pensamientos Tiene su manera de ser Lo importante de todo esto Es que realmente El pueblo El país de Estados Unidos Sigue siendo prácticamente Que todos quieren ir para allá Entonces Si la gran mayoría De la gente Quiere ir a Estados Unidos Por algo ha de ser Porque realmente Es una de las economías Aunque tiene muchas deudas Pero es una de las economías Más sólidas Y toda la gente Quiere ir prácticamente Para allá Es por la forma de vida Por la forma Como ellos se comportan Entonces Pues él defiende Como también aquí En nuestro país Puede estar Defendiendo A los mexicanos Él pues defiende A los estadounidenses Yo siento De una manera muy peculiar Que lo hace Como bien decía Gildardo Pero pues al fin y al cabo Él es nacionalista Él es al final de cuentas Un estadounidense Emigrante también Pero estadounidense Al fin y al cabo Y si tú ves Hemos llevado estos temas De corte internacional A esta mesa Así es Analizando un tipo Tan controversial Como es el gobierno De Estados Unidos Especial Donald Trump Así es Y hemos bajado Estos temas A la gente Que no me entiende Así vamos construyendo Aprendamos economía Y sobre todo Cada quien tiene Ese muy particular Punto de vista Habrá gente Que lo quiera mucho Por decir a uno Y habrá gente Que prácticamente Que lo odia Y habrá gente Que él es tan indiferente Y tan intramuscular Que piensan Que piensan Que no les afecte Lo más mínimo Yo pienso Por ejemplo Que en esta ocasión Fue más liviano Claro que sí Lo que tú dices No tiene nada De agresión Como las otras Que ha hecho De amenazar A China Por ejemplo Él dice Yo no quiero enemigos Permanentes O sea quiere suavizar todo A los inmigrantes Le dicen que no migren O sea todos Hay uno De esta forma Y un discurso Parece que está hablando El gobierno mexicano El futuro pertenece A naciones soberanas E independientes Que protegen A sus ciudadanos Respetan a sus vecinos Y ahorren la diferencia Que hacen A cada país Especial Y no se mordió la lengua Por eso Te das cuenta De cuenta que está hablando El presidente de México En este término No, no Tampoco Hablando de la defensa Tampoco No, no No, no No es que está hablando No, no Los términos que utiliza O se lo copió El presidente de México Para trasladarlo Y este discurso No, al final de cuentas Bueno, decimos que Cada Cada gobernante De la nación Bueno, se posiciona De lo que le corresponde Hacer Y al final de cuentas Pues eso es lo que está haciendo Trump Al final de cuentas Tenemos Un invitado ahorita Que nos quiero visitar Ok, yo sé Entonces Rezando Estamos platicando ¿Les parece? Regresamos Continuamos Bueno, estamos de regreso Y estamos platicando Su programa Aprendamos Economía Y aquí tenemos Un invitado especial Y otro amigo Querido Freddy Que también es parte De este programa Con este hombre Que tengo aquí a mi lado El nuestro Freddy Empezamos esta aventura Bienvenido a su programa Maestro Muchas gracias Por esta invitación Por supuesto Que es un gran Un gran momento Para nosotros Los economistas Hace seis años Iniciamos esta aventura Este año El 9 de agosto Los economistas Iniciamos otra aventura Y estamos Trabajando intensamente A favor de De nuestra división Nuestra división Que es el corazón De la Universidad Juárez Autónoma De Tabasco La DACEA Es el corazón De la UJAT Muchas gracias Maestro Freddy También comenzamos Hasta la altura Hace seis años Este grupo Buenas tardes amigos Claro que sí No podemos olvidar Ese día tan especial En que se inició Esta aventura Y se empezó Se inició en la radio Y hoy Vean ustedes Que paso tan importante Se ha dado En Aprendamos Economía Así es O que ya se institucionalizó Esto es fabuloso Para todos nosotros Y en este día Tenemos que Felicitarlos Sobre todo a ustedes Que han sido Elementos O bastiones Tan importantes En este programa Y que bueno Muchos los escuchamos Y con mucho agrado Y creo que En el caso particular De nuestra división Ciencias Económicas Administrativas Como lo decía Aquí el compañero Es el corazón De nuestra universidad De nuestra alma Mater Muchísimas gracias Es un placer Estar aquí Con ustedes nuevamente Gracias Freddy ¿Me acuerdas El primer programa Hilda? Así es Cuando hablamos Hacemos el primer programa Sobre todo el tema Prácticamente ¿Te acuerdas? Que tenemos que hablar Aquí lo traía yo Este Era acerca de La zona franca ¿Te acuerdas? La zona franca Era uno de los temas Que se había dado Y como bien decía El compañero Freddy ¿No? ¿Cómo estamos ahorita? De seis años para acá Ya no nada más nos ven No nos escuchan ¿No? Sino ahorita ya nos ven Y si me da gusto Este Luis Bueno Nuestro director Doctor Luis Como ya Que esté aquí Porque de una otra manera Todo el entusiasmo El que nos invita A que economía Es parte de la esencia De nuestra profesión Así es El maestro igual Esiglado López Baños Y obviamente Nuestro amigo Bolívar Que han sido Muy persistentes Ellos han luchado Porque Este programa subsista Y sigamos de pie También saludo aquí A los estudiantes de economía Que nos acompañan Cuando les dije Hoy cumplimos seis años Rápidamente dijeron Vamos Y ahí los saludamos A los chicos De nuestras carreras ¿No? Hay de economía Hay de administración Hay de contabilidad También Y acuérdate Que cuando Ellos han venido Al programa Han estado con nosotros Son una agilidad Y es un proyecto Acerca de la Inflación Aquí en Villahermosa Y los chamajos Vinieron Y se traen su tema Aquí estuvieron con nosotros Y cuando el limón También estuvieron en la radio Ah limón Sí Cuando el que se da el limón O sea Este es un programa Que se ha abierto No nada más A los profesores O a los funcionarios públicos O a empresarios Que han estado con nosotros Sino también A los jóvenes Traen algo Y lo analizamos aquí Porque me dicen Maestro Marca usted el tema Yo no marco tema Tú me dices De que vamos a platicar Lo único que te pido Es que mandes Tres, cuatro cuartillas Porque hay que armar Una escaleta Hay que armar un guión Para que todos Estemos al mismo tenor Y así lo hacen los chamacos Nada más necesitan Que alguien les impulse O prendan la mecha Tantito Y son fabulosos En lo que presentan ellos Y ahí me doy cuenta De algo De que somos buenos profesores Porque Sí Sí Porque cuando traen algo Muy bien estructurado Bien investido Lo aprendieron bien Lo aprendieron bien Lo aprendieron bien O no es cierto Decía Silda Sí, no Al final de cuentas Es parte también Del objetivo Que tenía este programa Cuando se empezó en radio Que participaran No solamente los académicos Sino también los estudiantes Para darles a los jóvenes Universitarios Un espacio Donde ellos pudieran Dar a conocer Las ideas que ellos tenían Y creo que ustedes La han cumplido En ese sentido Y nuestra división Ha estado presente Porque Aunque ustedes eran Del área de economía Le decíamos hace rato Han participado Maestros del área De contabilidad Han participado Maestros de economía Y aquí hace rato Salían las fotos De los maestros Que han estado Aunque predomina Por el tema Aprendamos economía Y se abordan temas De economía Desde cualquier punto de vista Pero los administradores Hemos estado presentes Los contadores Han estado presentes Y eso le da Una visión Bastante amplia A este programa Cuéntame Todo tiene Con la economía Casi todo con la economía Me dice algo Que un abogado Que me invité Se puede hablar Del divorcio Y tiene que el divorcio Con la economía Claro que sí Afecta La economía familiar La separación Y el porcentaje Del descuento Del ingreso Ahí ya empieza Entonces Vengo a analizar Lo y verás Que es una economía ¿Cuál es el tema Que anunciaste De la planeación? Cuando estaba Buena radio Ya ni te voy a acordar De este tema Ya han pasado seis años Ya han pasado seis años Fíjense que Estaba recordando Ahorita Cuando hablaba Este Luis De los jóvenes Que nos acompañan Que tuvimos Que tuvimos aquí Tres economistas Uno que fue De Corea Otro España Y otro A Lima A Lima Perú A Lima Perú Y también tuvimos Un chileno aquí Que estaba haciendo Su estancia Y bueno Un excelente Intercambio Y visiones De los jóvenes Sobre todo Por la experiencia Que nuestra universidad Les ha dado Está abierto El panorama Para todos Todo esto Está siempre así Expuesto Para quien quiera Venir con nosotros A nadie Le hemos dicho no A todos Hemos hablado de ética De filosofía Hemos hablado Muchísimos temas Aquí en esta mesa Y se ha analizado Todo lo que podemos Alcanzar a ver Aquí en Economía Inclusive Allá somos Tenemos Un cartel Yo estaba Allá en un pueblo Y fui a comprar carne Para ser más exacto Y me dice El de la carencería Oiga Usted sale en la televisión Le digo Si En un canal De la universidad Eso me dio A alegría Que lo veas De los pueblos Pues Esos son los detalles Que hay Que tiene este programa Muchas en la ventas Importantes Sobre todo De que lo que Platicamos aquí Se entiende Dice lo que Lo comentaba Otro a su momento Decíamos Y en la jornada Cívica También Hemos participado En la semana De Juárez Con un encuentro Un día Tuvimos con Betty Aquino Y Matilde Pérez Sánchez Allá hablando Porque me decían La semana de Juárez Todo el mundo Habla de Juárez De la relación Con la iglesia El clero y el mar León Vamos a ver El modelo económico Que se trató Durante el gobierno de Juárez Y el liberalismo económico Que ni le dio Chances A Juárez Tomarlo en cuenta Porque estaba Huyendo por todos lados Quien lo capitalizó Realmente fue Porfirio Díaz Y ahí llegamos A analizar Estos tipos de temas Porque hay que analizar La parte de la economía Hay que ver El modelo económico En ese momento Y fueron Temas que hemos tratado Nosotros De llevar aquí En este programa También en la materia De administración pública Que impartimos Ahí queda reflejado En esa relación De hablando De Benito Juárez Y de la economía Que prácticamente Con Benito Juárez Quedan sentadas Las bases del capitalismo Para nuestro país Claro Como bien dices Ya no lo vio Ya no estaba No le tocó En un solo lugar Andaba por todos lados Pero al final de cuentas Él sienta las bases Del capitalismo De este país ¿Y quién lo capitaliza? Porfirio Díaz ¿Qué es el que se decía? ¿El que se decía? ¿Y fue el que ganó? Por eso dicen Que si Juárez No se vea muerto Era sido el Porfirio Díaz ¿No? De muchos años Porque era la única manera En esos tiempos De consolidar Este Al capitalismo O el incipiente Capitalismo Del siglo XVIII Y en la economía Pueblo del caso En la economía De Tabasco ¿No? En una economía Como la nuestra En una economía Donde se sustenta La parte urbana Y la parte rural En donde se encuentra Prácticamente Con una gran crisis Más que una crisis Una recesión En la economía Y luego Con programas Que empiezan A despuntar actualmente Por ejemplo El actual gobierno Trata de impulsar programas Como por ejemplo La referencia de Dos Bocas El caso Del Tren Maya El caso De la ciudad competitiva Porque hay un tema Que tiene que ver Con las ciudades Como Villahermosa El Mínico Hace un estudio Y encuentra Que en el país Hay 74 ciudades Que pueden ser competitivas Y me recuerda Y me recuerda El caso De las ciudades De Estados Griegas ¿No? Aquí que piden ahorita Las ciudades competitivas En este tema De que puedan ser ciudades Que atraigan capital Que sean turísticas Que haya inversión Para el gobierno En fin Una serie de indicadores Hacen que sean Competitivas Para impulsar El crecimiento Y la vida económica De esas ciudades Y obviamente En ese tenor Están las cosas En el caso De la parte urbana Y en el caso De la parte rural Están prácticamente Programas Que el gobierno Ha implementado Como el Sembrando Vida Producción para el Bienestar Precios de Garantía Crédito Ganado de la Palabra Por dentro De la Pesca de Aquitola Vemos nosotros Que estos temas Que también inciden En el bienestar Y en el crecimiento De la economía De la vida Lo hemos analizado aquí ¿De acuerdo? Así es Hay puntos Muy importantes Se cuestiona mucho La forma En que El Estado Se entregó En el 2018 El Producto Interno Bruto Llegó a un decrecimiento De más del 12% O sea Decreció El 12% ¿Cómo lo retoma La actual administración? Y comentábamos La vez pasada Que a partir Que un registro Que nos Sirve de termómetro Para ver El incremento Del empleo Son los afiliados Al Seguro Social A julio En este año Iba aproximadamente 2 mil afiliados Eso representa Que hay un reapunte De la economía Y no se está Tomando en cuenta Los trabajadores De la refinería De Dos Bocas Porque todavía Hay la dinámica De los servicios Que se pueden Prestar En esa zona Y la manera De hacer Los registros Correspondientes No se han realizado Pero sin embargo En otras actividades Se está ya reflejando La reactivación De la economía Y esa es la intención Del gobierno No apoyar Incluso a dos sectores Fundamentales De la economía Como es el medio rural Y como es el medio urbano Y creo por ahí Van en buen camino Lo que el gobierno Actual plantea Para que esta economía Crezca Y llegue a esos términos De empezar a crecer En números Negros No rojos Como estaban Y ahí es donde Efectivamente Volvemos a retomar El punto De cuál es la fusión Que tiene que realizar La radio Y la televisión Universitaria Para que estos temas Que ustedes estén abordando Que se dé Se dé dentro Del marco Prácticamente De lo académico Porque al final de cuentas No debemos de perder De vista Que las opiniones Que ustedes vierten O los invitados Que se den En este programa Sean prácticamente Enfocados hacia eso Porque este es un programa Totalmente académico Y que nuestra universidad Participa A través de los estudiantes A través de los maestros Para que la comunidad En este caso Universitario O el público en general Entienda y comprenda Realmente Qué es lo que se está haciendo Entonces Sentimos que en ese Tenor Es como estamos trabajando Y es como se va a seguir Trabajando prácticamente En esta programación Sigo platicando Al río ¿Te parece? Así es Muy bien Regresamos Continuamos Bueno ya estamos de regreso Y seguimos hablando De economía En este programa especial Que tenemos nosotros De cumplir seis años Aquí en Radio Y TV UJAD Estoy platicando Con el maestro Luis Manuel Un excelente amigo Y pionero En este programa Maestro Freddy También un más pionero Bolívar El dardo La mujer que nos escuchó La responsable Y por ella somos aquí Nosotros la responsable Y bueno Y estamos platicando De estos temas De trascendencia Que vamos pasando Así como hemos ido Analizando estos puntos De punto internacional Nacional y local Así se ha manejado El programa Aprendamos Economía ¿Te decías algo Luis? Sí Que es muy importante Este programa De ver la economía De otra manera ¿No? Siempre nos dicen Economía Y nos asusta un poco La palabra economía Y los que hemos estudiado Economía Sabemos que hay que leer Y la complejidad De las lecturas Y el éxito De este programa Ha sido Que llevar a la economía Con un lenguaje Muy sencillo Para que Quienes Los televidentes Tienen la oportunidad De vernos hoy Antes radioescuchas Pues puedan aprenderlo De manera sencilla ¿No? Y que vean Que no es tan complejo Como se nos dice O como se nos vende Y también En estos temas De economía Cuando se hablan De programas sociales Cuando se hablan De programas políticos Y económicos Pues no estamos Desvinculados Como universidad Mucho menos Como nuestra división Que es la división De los negocios De las escuelas De negocios ¿Por qué? Porque uno de nuestros Ejes fundamentales Como universidad Es la vinculación ¿No? Y la investigación De impacto Entonces Este medio Este medio televisivo Cumple con esa función De que impactemos Hacia la sociedad Con el conocimiento Desde aquí Desde este estudio Fíjate que Cuando empezamos Lo eligieron Como director Lo invitamos Y no pudo Usted venir Por alguna causa Motivo o razón Ya cumplió Aquí están con nosotros Como miembro del programa Pues es que El llegar a una dirección Es complejo Es muy emocionante Por supuesto Que es muy emocionante Es un honor Es una distinción Estar al frente De una dirección Pero después Del honor Y la distinción Y de lo feliz Que uno se siente Pues viene Como el pípila ¿No? La piedra En la espalda De todo lo que hay que cargar Y el arranque Los arranques Son complejos Pero no es nada imposible Ni nada difícil De no poder hacer Ya estuvo Ya cumplió Yo pude estar con nosotros Ya Soy hombre de palabras Y soy hombre de compromisos Aquí estoy con ustedes Freddy, ¿qué decía? Bueno Estaba yo recordando Que por ahí les comenté A algunos maestros A ti te comenté En alguna ocasión Maestro Juan Al maestro Bobea También le comentaba yo Que era importante Establecer en nuestra división Un laboratorio de economía Y bueno En realidad Esto ya dio su inicio ¿No? Se inició aquí Con el programa Iniciamos Originalmente Con el programa Y bueno Aquí Nuestro director Va más allá Y está pensando Aunque va a ser Un comercial Aquí en estos momentos De establecer En la ciudad universitaria Del conocimiento Este El estudio Del laboratorio De las economías Emergentes ¿No? Y esto Hace más interesante El programa Porque aquí Esto cobra Pues mayor relevancia Sin duda Aquí va a ser Uno de los canales Importantes Para dar a conocer Todo lo que se está haciendo O se vaya a realizar En la ciudad universitaria Del conocimiento Parte de nuestra Querida División Académica De ciencias Económicos Administrativas Y eso Es maravilloso Para todos ¿No? Porque aquí Van a entrar Precisamente La parte fundamental De la división Los alumnos ¿Sí? Acuérdense ustedes Que en noviembre Tenemos la semana De economía Y ahí Los anfitriones Los actores principales Son los alumnos Entonces Esto va creciendo Yo creo que va a crecer Más y más De tal forma Que ya Nuestra división Nuestra universidad Va a ser un referente En ese sentido Sí Ese centro Va a ser muy importante Y no hay Altozanos O Ciudad del Conocimiento Y la zona central Somos una sola división Y trabajamos Para lo mismo Entonces La semana de economía Pues sí Me gana el corazón Como economista Pero será tan importante Como la semana De administración Como la semana De contabilidad Como la semana Mercadotecnia Estamos diseñando Un solo formato Pues para que no nos gane El corazón ahí Sino que sea una semana Eso sí En economía Logramos implementar En la semana de economía Que fueran los estudiantes Los que participaran Normalmente En estos eventos Siempre los profesores Son los que acaparan El evento O el acontecimiento Y quedamos Nosotros como economistas Que no Había que darles oportunidad Y resultaron mejor Que los maestros ¿No? Son muy organizados En sus temas Y demás Y esta semana De economía Para noviembre Pues no va a ser la excepción Claro Y fíjate que A mí me llamó mucho la atención Cuando En la primera semana Que los muchachos La condujeran Tú fuiste uno Que manejaste Un coche De unos chamacos ¿No? Sí, yo fui de los pioneros Yo siempre he querido A los estudiantes ¿No? Y fui uno de los primeros En darles esa oportunidad Incluso Otro comercial ¿No? El semestre pasado Como modesto profesor Frente al grupo En la materia de historia Del pensamiento económico Hizo una muestra pedagógica Y prácticamente Fueron los estudiantes Los que llevaron a cabo Esa muestra ¿No? Con un resumen Del libro Del primer libro De once capítulos De Adam Smith Y también De una manera De aprender economía De entender el libro Que es complejo Y hicimos ahí en la esplanada La exposición con carteles Todo lo que ellos estudiaron Y resumieron Fue traducido en carteles Y la verdad Fue un éxito ¿No? Pero fue un éxito Por ellos ¿No? Otra forma Dinámica De aprender economía Y por ejemplo También esa semana Economía Los chamacos de economía Llevaron Por hablar con él Porque está el programa Una obra de teatro Una obra de teatro Precisamente Con Adam Smith Para volver A nosotros Rodeando A Smith Y a otros Interesía Marx Interesante Interesante La forma En que se mueven De ellos Yo siempre Yo creo que A los alumnos En general Porque también En clase En otra De la licenciatura Tú no más Les dices ¿Qué quieres? Y cómo Lo quieres? Y hacen Una cosa Espléctica Hoy Nuestro nuevo modelo Educativo ¿No? En la escuela Mexicana Nuestro nuevo modelo Educativo En la escuela Mexicana Pues tenemos Que confiar En esa parte De los estudiantes Solamente somos Facilitadores Del conocimiento Y ellos Son muy creativos ¿No? Tienen toda la disposición Y sobre todo Luis Como también Como tú bien dijiste No nos agarra El corazón Pero de una u otra manera La razón de ser De la universidad La razón de ser De las divisiones Pues definitivamente Tienen que ser Los estudiantes ¿No? Y el espacio Que se abre Precisamente Para ellos Es para que ellos Adquieran esas competencias Que efectivamente Se necesitan Para que ellos puedan En un futuro No muy lejano Enfrentarse ¿No? Ante Lo que se está Viendo En el mundo Podríamos decir Desde el punto De vista económico Entonces creo que La división Cumple con esa Con esa función Y este programa De aprendamos Economía Como que pone Una semillita También O siembra algo Para que los chicos También sepan Que tienen un espacio En donde ellos Pueden Dar a conocer Sus proyectos Como este que Estás hablando Ahorita En la semana De economía Entonces es un espacio Muy importante Y la función De este De la radio Y la televisión Es precisamente Difundir Y dar a conocer Todo lo que se hace En nuestra universidad Definitivamente Y los jóvenes vienen Y han estado Muchachos Yo doy clase En administración Y en Concutoría Y aquí están Es cuestión De que tú los invites De que tú le digas De que vamos a hablar Y vienen ellos Yo no soy macroeconomía Y en esa parte Un día estamos Analizando La teoría De los agregados Y de acá Los profesores Los indicadores Y vienen Y te hablan ellos Y analizan De una forma Es cuestión De que tú le digas Que vienen Y te arman Un tema Bastante interesante Yo lo vi En la semana economía Inclusive Un día Me llamó la atención En la semana economía El lunes No hacíamos nada Y nos piden Que hubiera un día Que se llama Economic Day Todo en inglés Y lo metimos Ahí en el lunes Un Economic Day Ahí entras Al salón Y si no hablas En inglés O no hablas En inglés Dos días De ahí te pela Todo tiene que ser En inglés Yo entré Y yo nada más Hago el Spanglish Y hablé Mi Spanglish Y me ignora La chamacada ¿Eh? Me he callado Mejor Para no regarla Porque ellos Hablan muy bien El idioma Sus exposiciones Lo hablan Bastante bien Y decimos Que no hablen Eso es mentira Estos jóvenes Estos jóvenes Están preparando Lo que pasa Que no los hemos Escuchado Si los En esos eventos Que armamos Ahí Los escuchamos Ahí es como En el idioma Inglés Te quedas impresionado Y la verdad Ahí vuelvo a decir Somos buenos profesores Porque esos temas Que manejan ellos Es porque le pongan La semillita Y ellos Que bueno Que tenemos Este espacio Que bueno Que cumplimos Hoy seis años Esperamos cumplir Muchos años más Y que Esto es un programa Abierto Para Multidisciplinarios No solamente Es un programa De la Dacea De la División Económica De la De ciencias Económica Administrativa Hemos tenido También de otras Divisiones Y bueno Aquí Se divulga No solamente Trabajo de investigación Se divulga Este Programas Actividades Libros Y Seguiremos haciendo Así es Y son seis años Es fácil decirlo Pero ha sido Un poco Es un sexenio Es un sexenio Ya prácticamente Pero ha costado Un poco de esfuerzo Estar aquí Con ustedes Con ese público Que nos ve a nosotros Que martes Con martes Nos ve Y nos escucha Les agradecemos Infinitamente El tiempo Que hay A nosotros El que Tenga Audiencia Aprendamos Economía Y que Prácticamente Gracias a ustedes Porque nos Escuchan Les agradecemos Hacemos infinitamente Que nos hayan Sintonizado el día de hoy Porque eso fue Muy importante Para nosotros Este grupo Está aquí Con ustedes Todavía no nos vamos Porque hay que partir El pastel Maestro Luis Brevemente Sus conclusiones Dice Sobre este tema Hilda Perdón Ahorita Como decían Del pastel A mí me toca Ver precisamente La partida Del pastel Con mucho cuidado Pues bueno Que podemos decir Más Vénganse jóvenes Para acá Que como bien Decían ustedes Son seis años Pero son seis años Que se pueden convertir En muchísimos más Entonces José Juan Muchísimas felicidades Luis Gildardo José Lefredi Pues maestro Bolívar Muchísimas felicidades Gracias Por que tú fuiste La que Has traído aquí Maestro Luis Gracias por la invitación Agradezco muchísimo El honor Muchísimas gracias A la Universidad De Cuerdas Autónoma De Tabasco A este centro De comunicación Tan importante Que nos abre las puertas Este día Y que sean abiertas Muchísimos años más Igual muchas bendiciones Y larga vida Para todos Y cada uno De los que estamos aquí Para seguir comentando Lo interesante Que es Hablar de economía Felicidades a todos La partida del pastel Y la foto Gracias mil Y faltó la foto Bravo Próximo martes Seguimos Aprendamos economía Hasta pronto Gracias por visitar Buenas tardes Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video